Edeliza después de haber contribuido a embellecer a tantas pacientes y a tantas compañeras de aquí de My Cosmetic Surgery decidió embellecerse ella misma y se hizo una liposucción no con fat transfer pero si se rellenó algunas depresiones que tenías en la cadera pero quiero que le cuentes ahora que lo has vivido en carne propia como te has sentido como ha sido estas menos de 24 horas después de la cirugía Bueno Susana, en primer lugar después de ver siempre como salían, de ver el resultado que tenían todas las pacientes que han pasado por aquí y sobre todo con mucha confianza, con plena confianza en la profesionalidad de nuestros médicos pues me decidí a hacerme esta liposucción que fue una liposucción de bastantes áreas y efectivamente me rellenaron algún defectico anatómico que tenía para quedarme bonita y me siento muy bien, me siento muy bien tengo menos de 24 horas de operada y bueno pues nada y soltarle a los demás que los que no se han decidido pues que se deciden que es un paso a dar de mucha satisfacción para uno y más sobre todo nosotras que ya tenemos pasamos las cuatro décadas pues entonces es un motor impulsor para sentirnos mejor Claro que sí, para subir la autoestima Y las pacientes a veces, sabes que el umbral del dolor es algo muy personal pero yo siempre en mi experiencia personal digo que la lipo cuando uno se la hace, la molestia que se siente es como cuando uno va al gimnasio y hace demasiados ejercicios Exactamente, como cuando uno lleva un tiempo sin hacer ejercicio y empieza a hacerlo entonces esa sensación, pero bueno nosotros contamos con un equipo de masajistas muy profesionales hoy es mi primer masaje, ya te digo menos de 24 horas pero deciré que es una compañera nuestra me dio un masaje muy profesional, algo que sí, algo molesto pero muy tolerable y el umbral del dolor es verdad que es fluctuante de una paciente a otra pero yo confío es decir, están en las mejores manos de las masajistas Y lo importante del masaje es que te, que sientes alivio aunque en el momento, sobre todo los primeros días sientes un poco de molestia, al final sientes un gran alivio porque te ayuda a drenar todo ese líquido que tienen que introducirte para poder separar la grasa, para poder separar la piel del músculo, en fin Efectivamente, eso como quiera que sea, es un proceder quirúrgico que es trabajoso y el masaje es un complementario ideal para una buena evolución, para que la culminación de la cirugía quede lo más óptima posible y es verdad que uno tiene que pasar por un mal momento pero después el alivio vale la pena, claro que sí, porque se va a sentir mucho mejor pero además los resultados son, vaya, incalculables Como vale la pena marcar el 305-264-9636 para tener ese resultado, para tener esos cuerpos, para subir la autoestima como decía para que te delisa, para que te sientas bien, para que enfrentes la vida con un sentimiento de seguridad que te da cuando uno se mira al espejo y dice, bueno, me quité todo lo que me sobraba y me puse todo lo que me faltaba así que no pierdas más tiempo y marca 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetics 305-264-9636